Entre tanto, aunque el acuerdo de paz es el punto a favor que se lleva el presidente Juan Manuel Santos de sus ocho años de gobierno, hay otros temas en los que se rajó y que deben ser prioritarios para el nuevo gobierno. El 7 de agosto del 2010, Juan Manuel Santos asumió como el presidente número 116. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia. En 2014 continúa en la Casa de Nariño después de ganarle en segunda vuelta al candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga. En esa oportunidad, la bandera de campaña fue el proceso de paz con las FARC. Le llegó la hora a Colombia y ha sido así. Colombia transita hoy un camino de esperanza, un camino hacia la paz y la prosperidad social. Hoy, ocho años después, el presidente Santos se despide de la Casa de Nariño dejando como principal legado la firma de los acuerdos con la organización guerrillera más vieja del continente. Algunos congresistas contradictores dicen que las negociaciones con las FARC quedaron con debilidades. La paz debe ser la capacidad de resolver los conflictos de manera civilizada, debe ser la posibilidad de tener diferencias sin necesidad de acudir a la violencia. Y hoy tenemos una serie de asesinatos en todo el país que son muy graves y yo creo que esto es producto del crecimiento del narcotráfico. Habrá que hacer algunos ajustes que permitan realmente alcanzar la paz para Colombia. Otros aseguran que la firma de los acuerdos fue la mejor decisión. Encontramos un país mucho más pacífico en términos de la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Como ustedes ven, las cifras no más del hospital militar, donde no estamos recibiendo la cantidad de heridos soldados que se recibían, es positivo para el país. Pero, ¿cuáles son los retos en materia de paz que tendrá que asumir el nuevo presidente Iván Duque? Hemos logrado pacificar el país con un acuerdo de paz que se logra con la guerrilla de las FARC. Ahora tenemos un reto y el reto que tiene hoy el presidente de la República Electo es continuar los diálogos con el ELN. Hay que defender el acuerdo de paz con las FARC y lo que respecta al ELN, solamente debería continuar ese proceso en la medida que el ELN deje de secuestrar, deje de extorsionar y muestre una voluntad verdadera de construcción de un acuerdo de paz. Según cifras entregadas por el DANE, el índice de pobreza bajó en los dos periodos presidenciales de Santos, pasando del 30,4% en 2010 a 17% en el 2017. En 2016, una reforma tributaria fue presentada y aprobada en el Congreso. Es necesario incentivar la inversión, generar estímulos para que los empresarios colombianos y extranjeros inviertan, generen empleo y eso pasa por el sistema tributario. Requerimos una reforma tributaria que no aleje la inversión, sino que la acerque. Pero los nuevos congresistas dicen que Duque debe aplicar estrategias que reactiven el sector económico. Necesitamos impulsar de nuevo al sector productivo colombiano, al pequeño, al mediano, al gran empresario, recuperar la capacidad de consumo y de ahorro de los hogares colombianos. Una reforma tributaria, una reforma tributaria que se hace necesaria, que está ahogando hoy a muchas de las empresas y los empresarios y que compromete el desarrollo empresarial. Así que uno de los temas más importantes va a ser arreglar las finanzas del Estado que hoy, en este momento, no están en el mejor momento. El 23 de noviembre del 2016 se firmaron en el Teatro Colón los acuerdos a los que llegaron el gobierno Santos y las FARC. Muchos creyeron que con el desarme de la guerrilla más antigua del continente cesaría la violencia en todo el territorio nacional. Sin embargo, varios parlamentarios dicen que el tema de seguridad es el mayor reto del nuevo gobierno. Hay que pensar mucho en la seguridad de las ciudades, no es tanto ya, hay una percepción a nivel nacional que el proceso de paz ayuda también para que con ese actor del conflicto no haya más situaciones bélicas. Más de 200 mil hectáreas de coca que han permitido una expansión del narcotráfico y ha traído no solo los problemas ambientales y de salud pública que eso implica, sino también de violencia, una oleada de asesinatos en todas las regiones, a líderes sociales. Hoy se posesiona el presidente Iván Duque, quien derrotó en segunda vuelta a Gustavo Petro. Duque es uno de los presidentes más jóvenes en llegar a la casa de Nariño.